Hoy iniciamos nuestro recorrido acá en esta vía principal, que es la que va hacia el valle. Acá a la izquierda encontramos la entrada hacia la Tebaida, la entrada llamada la entrada de la Virgen. Y acá a la derecha está la entrada de Pueblo Tapado. Este es nuestro destino. Desde acá de la Tebaida hasta Pueblo Tapado es aproximadamente 11 kilómetros. Así que es corto el recorrido. Si vienes del valle o si vienes de Armenia por la avenida principal, por esa entrada es perfecta para ir al Parque del Café. Muy buena vía, está en muy buenas condiciones. Estamos llegando acá, al puente sobre el río Espejo. Este punto acá es conocido como el asadero. Hace apenas un año fue su inauguración. Hace a Foundat Videos por el Junts de la Vía de Khaderoばoteaz. Hace a console de la Vía de Khaderoa. Hace aї, St gen committing las encuestas de luna. Y site tu ninas de la Vía de Khaderoa. Hace a las das, se le lleva en pública de la Vía de Khaderoa. Hace a demons de la Vía de Khaderoa. Hace a un año fue su inauguración. Hace a un año fue su statewide, La Vía de San Baceroa. Tres que había sido su place, ait tiempo como elbuente H En el recorrido hemos encontrado varios carros recolectores de basura. El motivo es porque por esta vía se dirigen al relleno sanitario. La entrada de este relleno queda acá a la izquierda. Esta es la entrada para el relleno sanitario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!